Los ministros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron en su acuerdo celebrado ayer miércoles llevarse cada uno por separado las recusaciones que han recibido por parte de un grupo de fiscales para estudiarlas y emitir una opinión en los próximos días. Mientras con pocas horas de diferencia se divulgó un informe de derechos humanos con una conclusión crítica sobre la actuación de la corporación en las causas sobre violaciones de derechos humanos en dictadura. Según pudo saber, búsqueda entre los miembros de la corporación predomina la idea de rechazar esas recusaciones, aunque no saben si hacerlo de plano o si la Corte debe ser integrada por ministros de los tribunales de apelaciones para resolver este punto. El único ministro que no se encuentra cuestionado es Ricardo Pérez Manrique, quien falló a favor de la constitucionalidad de la ley que en los hechos eliminó la ley de caducidad. Hasta el momento cinco fiscales han recusado a los restantes cuatro ministros de la incorporación con el argumento de que prejuzgaron en las causas de violaciones de derechos humanos ocurridos durante la dictadura entre 1973 y 1985, por lo que están impedidos de actuar en esos expedientes. Para ello toman como base expresiones a la prensa del presidente de la Corte, Jorge Ruival. Este tema es conocido. Es decir, sobre este tema ayer estuvimos hablando incluso en su columna con el doctor Evergato. Pero en este contexto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó en su sitio en Internet un documento sobre cumplimientos por parte del Estado uruguayo de la sentencia de condena por el caso Hellman. La Corte Interamericana considera que existen luces y sombras en ese proceso. Como ejemplo positivo, destaca el reconocimiento por parte del Estado, en un acto público, de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura y como aspecto preocupante señala la sentencia de inconstitucionalidad de la ley que eliminó la ley de caducidad por parte de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia. A juicio del organismo, a juicio de la Corte Interamericana, esta resolución habilita que pueda declararse la prescripción de estos delitos, lo que constituye un obstáculo en su investigación. El tema es, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué peso tiene, por ejemplo, un pronunciamiento de este nivel de la Corte Interamericana? Estoy leyendo justamente ese pronunciamiento de la Corte Interamericana, es un documento muy extenso. Extraigo un párrafo que dice, si bien la decisión que hace lugar a la inconstitucionalidad tiene efecto sólo para el caso en que fue tomada el tenor de sus afirmaciones a la luz de las apreciaciones que realiza la Suprema Corte de Justicia en relación con la obligatoriedad de las sentencias de la Corte, constituyen un claro incumplimiento a lo decidido por la Corte en la sentencia del caso Hellman, ya que constituye un obstáculo para el alcance de las investigaciones. Estamos en línea con el doctor Eber Arbouet, antiguo catedrático en Derecho Internacional Público. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo anda usted, José? Muy bien, muy bien. Gracias por recibirnos. No, por favor. Encantado yo que me invite. Bueno, hay una cantidad de preguntas que nos formulamos, ¿verdad? Y que se debe formular el ciudadano común. Seguramente el ciudadano común en primera instancia debe preguntarse a quién se debe obedecer a lo que diga la Corte Interamericana o concretamente a las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia. Bueno, aquí hay un viejo problema que viene desde principios del siglo pasado, con una polémica que planteó Ancilotti, un jurista italiano, sobre monismo, igualismo y sobre si prevalece el derecho internacional público prevalece el derecho interno. Esta polémica puede plantearse desde dos puntos de vista. Desde el derecho positivo vigente y ver cuáles son los instrumentos de que dispone cada sistema jurídico para hacer valer sus pretensiones. Yo tengo un viejo dicho que dice que la fuerza sin el derecho es arbitrariedad y es mala, y el derecho sin la fuerza que lo respalde es utopía y también es malo, porque no sirve, no funciona, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo funcionan en los dos sistemas la posibilidad de hacer ejecutar sus sentencias. Porque si no, es teórico. Desde el punto de vista de la filosofía del derecho, no me cabe duda que sería bueno que hubiera un derecho universal que en determinadas materias muy importantes, como pueden ser los derechos humanos, como puede ser la protección del medio ambiente humano, como puede ser el combate a las mafias internacionales y al narcotráfico, hubiera un derecho internacional superior que pudiera hacer cumplir esas sentencias y que prevaleciera no sólo en la teoría, en el enfoque filosófico, sino también en el práctico y en el real del movimiento, de los instrumentos de que se dispone para ejecutar las sentencias. Claro. Ahora, ¿eso lo brinda el derecho internacional público? No, no lo brinda. ¿Por qué? Porque el derecho internacional público no se hizo para estas situaciones. Se hizo para las clásicas relaciones entre los derechos, relaciones de paz y guerra, de derecho diplomático, de marcar fronteras, no de proteger derechos humanos dentro de un Estado. Originariamente eso no perteneció al derecho internacional. Como no perteneció porque no existía el problema de la protección ambiental y como no existió porque no existía tampoco el problema del combate a las mafias internacionales, que son fenómenos de la posmodernidad. Se abre a mediados del siglo XX en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Se quiere tratar ciertos problemas nuevos con los viejos esquemas y los viejos esquemas no son apropiados para ello. Hay otros esquemas que se pueden hacer a partir del derecho internacional, como es el derecho comunitario que funciona pero sólo en una región, en la región europea, no funciona a nivel de relaciones internacionales mundiales, que sí permite que las reglas del derecho comunitario prevalezcan sobre la de los Estados y, por lo tanto, las sentencias de los tribunales comunitarios prevalezcan sobre las sentencias de los tribunales internos y de las normas internas. Pero esto no ocurre con el derecho internacional público, porque el derecho internacional público es otra estructura y esa estructura parte del principio de la igualdad soberana de los Estados y del principio de no intervención y del principio del respeto al ámbito jurídico interno de los Estados. ¿Qué ocurre con esto? Si pretendemos aplicar coercitivamente una decisión internacional dentro de un Estado, estamos violando los principios fundamentales que sostienen el sistema jurídico del derecho internacional público y estamos destruyendo el sistema, porque estaríamos interviniendo en los asuntos internos de un Estado. Ahora, esto es horrible, pero el problema no es esto. El problema es que los tribunales de derechos humanos y en general la doctrina de derechos humanos principalmente, en lugar de procurar llevar su normativa al derecho comunitario y pedir a los Estados que asuman compromisos profundos permitiendo que las reglas externas internacionales y los tribunales internacionales prevalezcan y estando dispuestos a abrirse a ellos, no han hecho eso y han querido meter en el derecho internacional público asuntos para los cuales el sistema no está hecho. Y entonces viene toda esta confusión y viene toda esta problemática, porque es lamentable que eso no ocurra. Es lamentable que no solo que no existan reglas internacionales que tengan instrumentos apropiados dentro de un marco jurídico que no se destruya a sí mismo por aplicar esas normas, sino que funciona normalmente aplicando esas normas. No solamente es triste que no haya para la protección de los derechos humanos, sino que además es peligroso y malo que no exista para combatir las mafias internacionales, para combatir el tráfico de armas ilícito. Es decir, al mundo le está haciendo falta un nuevo sistema jurídico para las relaciones internacionales y estamos discutiendo si un sistema que por su estructura misma no sirve para eso, ni fue hecho para eso, debe ser aplicado o no. Estamos, diría Bach Ferreira, con su sabia lógica, en un paralogismo de falsa oposición. Aquí la oposición no es entre si se aplica o no se aplica y cuál prevalece, sino que el sistema no sirve para eso, aunque el sistema tiene la gran virtud de dar los instrumentos para que si hay voluntad política, los estados creen para estos asuntos un sistema jurídico más compromisorio como se creó en Europa con el derecho comunitario. Doctor, lo desafío en un minuto a responder esta pregunta. Se ha sabido que dos juezas se han pronunciado de forma opuesta en caso de derechos humanos luego del fallo de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia. Por un lado, la jueza penal de séptimo turno, Beatriz Larrié, que es la magistrada que ha sustituido a Mariana Mota, ¿verdad? Rechazó pedidos de clausura formulados por la defensa de militares retirados y siguió adelante con las investigaciones. Por el otro lado, la jueza penal de sexto turno, Fanny Canesa, hizo lugar a una solicitud de ese tipo y archivó una causa que indagaba delitos cometidos durante la dictadura. Ahora, ¿qué panorama, qué paisaje queda para los jueces uruguayos en estos casos? Mire, primero voy a aclarar que no es de mi especialidad, porque es derecho interno. Sí. Pero, como por principios jurídicos generales, el derecho es eso. Cuando hay una controversia entre dos particulares o entre dos posiciones, se busca un tercero imparcial, confiable por todos y que tenga fuerza suficiente para imponer su sentencia, que diga quien tiene razón. Eso no quiere decir que lo que diga en nuestro sistema, lo que diga un juez, no forma jurisprudencia. Nosotros, la jurisprudencia no es fuente de derecho como lo es en Gran Bretaña, por ejemplo, en el sistema anglosajón. Sí. En nuestro sistema, la sentencia sirve pura y exclusivamente para el caso. Bien. Entonces, en distintos casos, distintos jueces pueden tener opiniones diferentes. Bien. Y para eso, hay una escala jerárquica, que es la escala de las apelaciones, hasta que llega el asunto a un juez superior, que se supone que es superior porque tiene más experiencia, tiene más sabiduría, tiene más conocimiento, y que este es el que decide. Bien. Y que podrá equivocarse o no, pero su decisión es ley, es válida. Doctor... Y tiene que cumplirse. Doctor Everard... Antiguo Catedrático en Derecho Internacional Público, gracias por acompañarnos esta mañana, como siempre. Un gusto, como siempre. Que tenga buena jornada. Adiós, adiós. Adiós.